bueno chicos nuevamente buenas noches para los que no había saludado vamos a dar inicio a la clase del día de hoy hoy tenemos una clase un poco de retroalimentación de hacer la socialización de notas con base en la entrega que tenían para la semana pasada y con base en eso pues se saca la nota del primer corte las se harán recomendaciones generales sobre él sobre lo que deben mejorar a nivel general del de la formulación del anteproyecto ya las recomendaciones particulares a cada uno se las envié en la plataforma y hablaremos de los lineamientos de la justificación y de los objetivos entonces para empezar vamos a hacer la socialización de notas perdón yo dejo aquí de compartir voy a compartir la otra pantalla y aquí en la socialización de notas pues está de acuerdo a lo que me entregaron o a los que subieron ok los que subieron trabajo de grado si hay algún tipo de reclamación o algo lo ten lo atendemos hacia en un instante listo ya que están las notas de acuerdo con lo que me entregaron y de acuerdo con lo que sí con lo que revisé y con lo que les retroalimente en términos generales podríamos decir que van bien van por un buen camino habría que hacer algunos ajustes ustedes en en algunos aspectos como las las formas de citación la forma de redacción para poder mejorar mejorar cada uno de esos aspectos bueno si tienen alguna duda algún comentario una pregunta porque aparece que tenemos cero porque que muy seguramente no recibí el trabajo ah profe como dice que tenemos que hacer las correcciones esperamos que todo pero no 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 las correcciones eran para el el 10 de 10 de marzo por eso hubo jornada de asesoría por eso me reuní con pero pues el 10 de marzo nosotros te lo presentamos no te acuerdas sí claro pero pero es que ya el 10 de marzo era la presentación no eran las correcciones hubo jornadas hubo dos semanas previas de asesoría en las cuales se les hicieron las asesorías ya las recomendaciones del día de marzo eran recomendaciones mínimas o sea para para subir una vez terminada la clave que nos hiciste que nos hiciste a juanestrán y a mí fueron mínimas pero a nosotros nos pasó que había que enviarte lo profe no te lo podemos enviar ay chicos porque es un cero y en ese 20% sí claro claro bueno entonces hágame el favor y me lo envían ya mismo y verifico en el correo y le respondo a través del correo dale profe ya te rompió ok hola profe buenas noches buenas noches con quien hablo con angie profe que apenas que apenas acabé de entrar quería saber que estabas mostrando estoy mostrando las notas del primer corte que se hacen con base en lo que presentaron al 10 de marzo ya les hice la retroalimentación particular a cada uno en la plataforma con la corrección del trabajo y estas son las notas del primer corte te revisa listo vale profe muchas gracias ok alguien más tiene alguna pregunta alguna bueno si no hay preguntas entonces doy por aceptadas las notas y vamos a continuar con lo que teníamos por aquí perfecto listo bueno entonces una vez socializadas las notas quiero hacer unas recomendaciones generales una realimentación general sobre la formulación del problema en términos generales nos concentramos muchísimo en los antecedentes la mayoría hizo una muy buena exploración de antecedentes unos más que otros unos presentaron 7, 8 antecedentes otros se limitaron a presentar lo solicitado lo mínimo suficiente y necesario 3 antecedentes otros pues presentaron de manera deficiente los antecedentes pero en términos generales digamos que nos concentramos mucho en esa parte y descuidamos un poco la parte de la formulación del problema la formulación del problema y quiero que tengan muy en cuenta esto aunque algunos lo hicieron otros lo hicieron muy someramente es decir de manera muy superficial como a manera de introducción de la pregunta ya se hacen unos antecedentes ya se hace un recorrido ya se hace un barrido entonces en la formulación del problema es bueno redactar unos 2 o 3 párrafos donde se hace un análisis general de los antecedentes es decir un análisis donde como su nombre lo indica y ahí tengo que ser reiterativo se analiza la situación se analiza lo que están diciendo esos antecedentes y se analiza la situación en puede ser en dos perspectivas en una de las dos o en las dos por un lado haciendo ese análisis precisando la necesidad o vacío que se quiere abordar entonces si los antecedentes me vienen hablando de una investigación sobre determinadas cosas precisamos que hay un vacío o una necesidad que debe ser solucionado o planteando un escenario posible de intervención que ahí es donde se plantean por ejemplo planes de exportación planes de marketing planes de desarrollo empresarial y demás entonces ese análisis de antecedentes nos va a llevar a la redacción de esa pregunta en términos generales la pregunta está bien está bien creo que no vi preguntas mal formuladas y en las los que aprovecharon los espacios de asesoría pues tuvieron la oportunidad de mejorar cada una de esas preguntas si es importante tener un muy buen marco de antecedentes digamos que a nivel de anteproyecto tres antecedentes son suficientes son los que se necesitan al menos tener un referente local un referente nacional y un referente internacional pero en la medida que ustedes van desarrollando ya su trabajo de grado se van a dar cuenta que van a requerir otro tipo de antecedentes esa era la retroalimentación general que quería darles respecto al trabajo que se presentó y hoy empezamos a trabajar en la siguiente entrega que es en marzo 24 que es la entrega 2 equivale al otro 20% eso quiere decir que del miércoles en 8 días debemos estar haciendo la entrega de la justificación y de los objetivos en la plataforma ustedes tienen 3 instrumentos muy importantes que es fundamental que los revisen que los analicen que los lean el primero de ellos es este word que dice guía anteproyecto de grado esa guía bueno todas estas guías son construidas por el programa y son guías que están muy bien explicadas sobre cuál es cada uno de los componentes que deben tener allí de hecho estas presentaciones son basadas en estas guías esta es la guía general del anteproyecto pero hay otras dos guías y sobre todo decidimos publicar estas dos guías viendo la tendencia que ustedes tienen sobre los tipos de trabajo que van a presentar hay un 40% del grupo que van a presentar planes de exportación y hay un 50-60% que va a presentar plan de mercadeo entonces aquí tienen esas guías para elaborar tanto el anteproyecto de plan de exportación como el anteproyecto de plan de mercadeo es importante que las abran que las lean porque allá hay conceptos preliminares que les pueden ayudar a dar claridad sobre algunos aspectos también hay aspectos sobre esta parte fundamental que estamos desarrollando es decir sobre toda la estructura sobre toda la estructura que vamos a trabajar a lo largo del documento entonces estos tres elementos van a ser muy importantes que los tengan en cuenta y vamos a empezar a hablar entonces de la preparación de esta justificación para esta justificación entonces chicos esta justificación básicamente debe responder a tres preguntas bueno a cuatro preguntas una pregunta general es por qué es importante investigar ese problema por qué es importante hacer la investigación con los elementos que estamos planteando esa importancia esta pregunta que es la pregunta grande se debe pensar desde tres soportes por qué es importante desde la teoría por qué es importante desde la metodología y por qué es importante desde la práctica desde la teoría desde la teoría es por qué es importante para la universidad para la ciencia para el conocimiento no solamente para la universidad autónoma sino para generar conocimiento porque esta investigación me va a generar conocimiento nuevo desde la metodología por qué es importante poner en práctica el método o la metodología es la manera como yo desarrollo algo es el método mediante el cual yo pongo en práctica algo entonces esta pregunta de aquí es por qué es importante para mí como futuro profesional poner en práctica esos conocimientos y este tercer soporte el práctico es por qué es importante para la empresa cuando se responde esta respuesta y ojo que no es escribir la pregunta y hacer la respuesta sino es redactar un texto que dé respuesta a esta pregunta pero la pregunta pero la pregunta no aparece explícitamente sino de manera implícita es decir el texto debe empezar diciendo la investigación es importante porque arrojará conocimiento nuevo para permitirá la aplicación de conceptos de y fortalecerá la organización en tales aspectos entonces miren que ahí ya estoy dando razones de por qué es importante investigar ese problema sin necesidad de hacer la pregunta directamente al final cuando uno lee la justificación deben quedar claros los beneficios que conlleva la solución del problema propuesto y sobre todo esos beneficios a la comunidad científica a la comunidad académica al sector social y o al sector productivo es decir dependiendo del enfoque que vamos a tener hacia qué comunidad o hacia qué sector nos estamos orientando entonces cuáles van a ser los beneficios que ese sector va a tener desde la teoría como les decía es la pregunta por qué para la ciencia es importante conocer esto es decir por qué para la universidad y la universidad vuelvo y repito no es la universidad autónoma la universidad como el estamento que genera ciencia entonces por qué para la ciencia es importante esto es decir en la justificación debemos ofrecer unos argumentos por supuesto todo es con referentes teóricos los argumentos siempre son con referentes teóricos es que yo no puedo decir es importante porque no hay información eso es una percepción tuya se indagó en tal base de datos se hicieron estos metabuscadores y arrojó tres resultados entonces hay insuficiente información ya ahí si puedo yo dar un argumento con un referente sólido en el cual hace necesario que se investigue este asunto que estamos investigando entonces esos argumentos deben permitirnos verificar rechazar o aportar los aspectos teóricos referidos al interés de la temática entonces siempre con referentes teóricos entonces esto que estamos investigando según fulanito de tal es importante porque porque permite el desarrollo de esto porque fortalece tales cosas ok Pedro y desde ahí entonces damos respuesta al primer cuestionamiento vuelvo y repito en la justificación no es colocar unos subtítulos de preguntas porque para la ciencia es importante no eso va apareciendo de manera implícita es decir para el conocimiento es importante investigar sobre hacer un plan de mercadeo porque hacer un plan de exportación por tal y tal razón algunos de ustedes cuando estábamos en la asesoría yo les decía oiga esto ya más parece una justificación en el planteamiento del problema siempre nos da la tendencia de escribir como si estuviéramos justificando porque es importante en el problema no se justifica la importancia la importancia se justifica aquí desde la metodología la pregunta orientadora es porque para el estudiante es decir para ti como estudiante es importante conocer esto y otra vez argumentos con referentes teóricos es decir la justificación desde la metodología al igual que el de la teoría y el de la práctica son argumentos con referentes teóricos que sustentan un aporte por la utilización o creación de instrumentos y modelos de investigación esta justificación metodológica es digamos que de las más fáciles porque casi casi que uno le respondería con una frase muy sencilla pero como este es un trabajo académico las frases sencillas pues no no están tan bien vistas debemos de ponerle un poquito más de carne como se le diría en el argot académico debemos ponerle un poquito más de hacerlo un poco más pesado una frase muy sencilla de la justificación metodológica es porque esta investigación me permitirá poner en práctica los conceptos vistos a lo largo de la carrera eso es digamos como la respuesta de reinita que para un reinado de belleza está perfecto pero para un trabajo de grado uno tendría que profundizar un poco más con esta investigación yo voy a poner en práctica conocimientos como la investigación de mercados cuando desarrolle la etapa la de planeación estratégica cuando desarrolle tal está la de no sé qué y esto es más o menos el 80-90% del programa de curso que los investigadores han desarrollado en la universidad autónoma y esta esta investigación permite poner en práctica esos conocimientos entonces la justificación metodológica es cuáles van a ser esos métodos esas formas que a ti como estudiante te van a obligar o te van a llevar te van a motivar te van a incentivar a poner en práctica los conocimientos que trabajaron durante toda la carrera luego está la justificación práctica es decir la pregunta orientadora aquí es ¿por qué para el contexto es decir para el entorno social o para la empresa con la cual estamos estamos analizando o estamos trabajando es importante conocer esto ¿por qué para ese contexto es importante? ellos ¿por qué necesitan que nosotros le produzcamos conocimiento? nuevamente son los argumentos con referentes teóricos que darán cuenta de la aplicación de un saber o conocimiento determinado que permita dar solución al problema o a la toma de decisiones en el contexto de estudio por ejemplo los que van a hacer pasantía institucional que lo plantearon desde la pasantía institucional en los antecedentes se pudieron disfrutar una cosita muy rica que era que uno de los antecedentes era contar el contexto de la empresa en ese contar el contexto de la empresa plantean por qué para la empresa es un problema esta solución perdón porque para la empresa es un problema esta situación entonces ya allí ustedes casi casi que están teniendo la justificación es que la empresa determinó por ejemplo uno de los que me acuerdo que me acuerdo que les hice mucho énfasis en esto las llantas la venta de llantas a través de internet y me contaban que vender llantas a través de internet era muy difícil porque la gente quiere ir a tocar la llanta quiere ver la llanta quiere que el asesor lo lo consienta lo trate directamente entonces la justificación de esta investigación está en ese sentido porque se tienen que desarrollar nuevas alternativas nuevos mecanismos que permitan a la empresa ser más eficiente y a los clientes tener compras también más eficientes entonces la justificación práctica sobre todo para los que están haciendo pasantía recurran a esa parte de los antecedentes donde describieron la empresa porque ahí van a encontrar muchos elementos que les va a permitir hacer esta justificación práctica chicos preguntas sobre la justificación me interesa que esto quede muy claro porque este es un apartado que tiene por lo menos tres páginas en los cuales estamos dando razones con argumentos fuertes con argumentos teóricos con cifras balanceadas sobre por qué es importante desarrollar la investigación en cuanto a metodología uno cómo hace para no involucrarse sí mismo tú dices como que es el por qué es importante para mí como estudiante entonces cómo hago para en la redacción tú no eres mí tú eres la investigadora o el investigador o los investigadores para los investigadores es importante por tal y tal razón siempre tú trátate como otro como otro sujeto externo muchas gracias por esa pregunta porque es muy importante gracias ok y aquí siempre caemos en esa tentación alguna otra pregunta chicos entonces voy a continuar con la siguiente parte recuerden que para marzo 24 es decir para ya casi dentro de ocho días debemos presentar la justificación y los objetivos entonces vamos a hablar de los objetivos general y específico miren que vuelve a aparecer el tema de la bibliografía ¿por qué? porque en la justificación recuerden que siempre dije argumentos teóricos o sea que esos argumentos teóricos van a ir alimentando esa bibliografía que ya empezamos a construir desde la entrega anterior entonces tengan muy en cuenta que cuando pongan un argumento teórico siempre lo lleven a la bibliografía vamos con los objetivos los objetivos es ¿qué se va a investigar específicamente? bueno y esto ya ustedes de pronto lo conocen ya lo saben por otros trabajos que han desarrollado vamos a ver los objetivos en términos de la investigación en términos de la investigación como en cualquier proyecto van a existir objetivos generales y objetivos específicos normalmente en la investigación existe un solo objetivo general y tres cuatro o cinco cuando mucho objetivos específicos yo recomiendo que no hayan más de más de cuatro es decir cuatro ya son bastantes tres es una medida buena dos son muy poquitos entonces siempre mantenerse entre tres y cuatro objetivos específicos los objetivos es ¿qué se va a investigar? y es muy fácil porque prácticamente la pregunta de investigación es el mismo objetivo general o sea ¿cuáles estrategias de mercadeo debe implementar el santuario de la Virgen María? entonces diseño de estrategias o diseño de plan de mercadeo para el santuario de la Virgen María eso es simplemente coger la esencia de la pregunta y volverlo un objetivo y recuerden que los objetivos siempre empiezan su redacción con un verbo en infinitivo ya voy a hablar de los verbos ya voy a hablar de claves para la redacción de estos objetivos el objetivo general responde básicamente a dos cuestionamientos por un lado bueno como les decía responde a la pregunta de investigación por lo tanto esa pregunta de investigación se configura como la acción que voy a desarrollar es decir si yo me pregunto ¿cómo voy a llegar a la universidad? mi objetivo es llegar a la universidad pero básicamente el objetivo debe pensarse o debe responder qué se pretende obtener con el proyecto y para qué se debe se quiere obtener eso con el proyecto entonces diseño de un plan de mercadeo para el posicionamiento de la empresa diseño de un plan de exportación para o investigación de los potenciales exportadores hacia Estados Unidos para la microempresa colombiana siempre hay un para qué siempre hay un para qué entonces el objetivo general es de alguna manera el más fácil porque nos va a dar respuesta a la pregunta de investigación ya tenemos nuestra pregunta de investigación prácticamente el objetivo general ya está redactado es simplemente darle un cambio y ahorita con algunas técnicas vamos a ver otros elementos para desarrollar ese objetivo general los objetivos específicos es donde viene de pronto un poco la cuestión la cuestión compleja de la cuestión compleja de los objetivos porque estos son esos logros intermedios esos pasos o metas esas etapas del proceso con las cuales yo voy a cumplir el objetivo general es decir los objetivos específicos de alguna manera me marcan la ruta de cómo se va a cumplir el objetivo general y obviamente tienen un orden lógico yo no puedo decir que voy a ir a trabajar en la mañana y primero voy a tomar el bus luego me voy a bañar y finalmente me voy a levantar de la cama no primero me levanto de la cama me baño y ahí sí salgo y tomo el bus entonces ese orden lógico debe estar establecido de alguna manera por los pasos que voy a ir dando y ese orden lógico de los objetivos específicos luego cuando vaya a plantear la metodología me van a servir para hacer mi diseño metodológico porque ya tengo unos pasos básicos es decir si yo voy a hacer un plan de mercadeo y esta es una pregunta para ustedes si yo voy a elaborar un plan de mercadeo qué es lo primero que debo de hacer para elaborar ese plan de mercadeo quién me ayuda hola me quedé solo nadie oigan mis queridos profesionales en mercadeo no saben cómo qué es lo primero que tengo que hacer para hacer un plan de mercadeo wow análisis de la situación ok de cuál situación me refiero como al entorno al micro y al macro al micro y al macro entonces si voy a hacer un plan de mercadeo entonces miren que ya aparece un primer paso analizar el micro y el macro en torno de tal cosa para qué para qué voy a analizar ese micro y macro en torno recuerde que siempre debe para entender para qué para entender la situación de la empresa para entender ok ante los ajá ok listo cuál sería listo ya analicé la situación entonces ahora qué más debo de hacer después de entender la situación qué sería lo siguiente que debo de hacer recuerden que estoy formulando estoy si estoy diseñando un plan de mercadeo que debo de hacer eso con ¿Nada? Bueno, mis queridos mercadólogos, me dejan muy sorprendido. Eso quiere decir que no sabemos qué es lo que estudiamos. ¿No se puede obtener como datos básicos sobre, o sea, con respecto a lo que se vaya a investigar, a lo que se vaya a proponer? Sí, 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 pues datos básicos, pero ¿cuál es la diferencia de lo que me dijiste antes? ¿Con analizar el micro y el macroentorno? Ya está específicamente centrado en lo que nos vamos a direccionar. Como, por ejemplo, antecedentes de la empresa en cuanto a lo que vamos a hacer. Antecedentes de la empresa en lo que vamos a hacer. No, porque eso va en los antecedentes. O sea, el objetivo, recuerda que el objetivo de investigación es formular un plan de mercadeo. Bueno, pregunta técnica. ¿Ustedes saben formular un plan de mercadeo? Ok, vamos a hacer entonces otro ejercicio. Y voy a hacer llamado verificación. Si está. ¿Manuela Chávez? Manuel La Chávez no está. Manuel La Chávez no está. Nicole Mejía. Nicole Mejía tampoco está. Bueno, Juan Camilo Bonilla. Juan Camilo Bonilla tampoco está. Ok. Juan José Cristancho. Sí, profe. Ok. Juan José sí está. Muy bien. Luisa Michelle Vargas. Sí, profe. Acá, presente. Ok. Bayron Valencia. Bayron Valencia no está. Julián Osorio. Julián Osorio tampoco está. Alejandra Fernández. Acá, profe. Gracias, Alejandra. Juan Pablo González. Sí, 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 sí. Lina Marcela Arce. Lina Marcela Arce no está tampoco. Neila Kulcha. Tampoco está. Melisa García. Hola, profe. Presente. Ok. Claudia Patricia Jurado. No está tampoco. Cindy Estefany Muñoz. Cindy Estefany Muñoz, perdón. Profesor. Juan Esteban Guzmán. Aquí, profe. Pedro José Palomino. Aquí, profe. Ok. Angie Catalina Gutiérrez. Aquí, profe. María José Aguirre. Aquí, profe. Y Yuri Vanessa Aladino. Y Yuri Vanessa Aladino. Tampoco está Yuri Vanessa. Bueno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Once personas. Y estoy haciendo una pregunta y no la podemos responder. Entonces, voy a preguntar directamente. Y vamos con afectación a nota. Y vamos a empezar con Juan José, por ejemplo. Juan José nos ha propuesto un plan de marketing para música urbana y jazz. Juan José. ¿Cuáles son los tres pasos que tú debes hacer para elaborar ese plan de marketing? Pues, primero, deberíamos conocer el entorno en el que nosotros estamos, ¿no? Hacemos análisis, un análisis DOFA para reconocer, pues, todas nuestras fortalezas, debilidades. Y ya frente a eso, pues, miramos de pronto cuáles son los puntos en los que nosotros estamos mal. Para, pues, por medio del plan de marketing, fortalecerlo. Pero ese es el primer objetivo, el análisis DOFA. Sí. El análisis DOFA te dice en qué estás bien y en qué estás mal. Luego de ese análisis DOFA, ¿qué haces? O sea, con esa información, ¿qué otra información necesitas para elaborar tu plan de música, de marketing, perdón, para música urbana y jazz? Eh, segmentar. Ajá, ok. Háblame de segmentar. Reconocimiento del mercado en el que nosotros nos encontramos, en este caso, pues, el mercado musical. A quién va a ir dirigida la música, el artista. Y de acuerdo a eso, pues, realizamos la segmentación. Ok. Y escoge nuestro objetivo. Objetivo. Listo. Entonces, ya tenemos el análisis de los entornos. Ya segmentamos. Ya sabemos quién es nuestro público objetivo. Dónde está. Qué consume. Cómo consume. A qué horas consume. Y luego, ¿cuál sería el siguiente paso? Realizar las estrategias. Ok. Entonces, plantear unas estrategias, ¿cierto? Y ya con eso, diseñamos nuestro plan de marketing para música urbana y jazz. Entonces, mira que ya ahí tienes tus tres objetivos específicos. Es simplemente redactarlos en tono a, en torno a lo que se pretende investigar. Pedro José, me dijiste que estabas por aquí conectado. Sí, profe, aquí estoy. Pedro José, ustedes tienen una investigación muy interesante sobre comercio internacional. Sobre las exportaciones, el potencial exportador hacia Estados Unidos, ¿cierto? Sí, profe. Tratado de libre comercio con Estados Unidos. Ok. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ustedes? ¿Ustedes qué quieren investigar? El objetivo general. Profesor, de nosotros evaluar los resultados en materia de diversificación de las exportaciones que ha tenido Colombia con Estados Unidos mediante el Tratado de libre comercio que rige desde el 2012. Y lo estamos haciendo hasta el 2019 porque en el 2020 todavía no ha actualizado bien todos los datos. Listo. Entonces, para evaluar eso que tú me estás diciendo, nosotros queremos evaluar cuáles han sido los resultados de los tratados de libre comercio en tal periodo. ¿Qué deben de hacer primero para llegar a esa evaluación? Profesor, no sé, estudiar los resultados de cada, no sé, los productos que queremos encontrar para diversificarlos que no son primarios. Entonces, identificar, caracterizar los resultados de las exportaciones en tal periodo de los productos hacia Estados Unidos, ¿cierto? Listo. Ya las tienes caracterizadas. Ahora, ¿qué más debes de hacer? ¿Cuál sería el siguiente paso? Ya vimos los resultados históricos que hay. ¿Qué seguiría para poder desarrollar esta evaluación? Profesor, pues como también queremos ver las oportunidades que hay, también ver cómo ha impactado esos productos en el mercado de Estados Unidos, o sea, hacer un estudio de mercado. Ajá. Entonces, identificar el impacto o realizar el estudio de mercado. Y, finalmente, ¿qué deberían de hacer? Profesor, pues sería ya analizar qué producto es como el más indicado para exportar a Estados Unidos, ¿no? Dependiendo de toda la información que podamos obtener. Y no tendríamos que ver cuál es el potencial de Colombia para exportar, porque digamos que para Estados Unidos se identifica que el mayor potencial de exportación es, no sé, una fruta que no sea en Colombia. No, profesor, porque nosotros estamos buscando, es como te decía, diversificar. O sea, ver la diversificación de qué productos colombianos podemos enviar que no sean primarios. Por eso, pero entonces, ¿cuáles hay actualmente? ¿Y cuál es el potencial exportador de Colombia? Deberían de tener la capacidad de identificar cuál es el potencial que hay ahora en Colombia. Pues, profesor, el potencial es el petróleo y el café, pero que esos son productos primarios. Por eso, pero no sabemos los secundarios. Ajá, que es lo que es que de eso se trata como el análisis que vamos a hacer. Entonces, ahí está el tercer objetivo, identificar los productos secundarios que son potenciales a exportar y que Colombia tiene la capacidad de producir. Ah, sí, sí, profesor, sí. Si no, es que no lo sabía plantear. Ok. Angie Catalina, tú tienes una pasantía institucional en DSB. Hola, profesor, sí, señor. Hola, Angie Catalina. Cuéntame, ¿cuáles serían tus tres objetivos específicos? Por lo menos. Bueno, pues, digamos, pues yo como que había analizado con mi compañero de que nosotros lo que queremos hacer es una propuesta. Entonces, lo primero sería como identificar cuáles son como las áreas más afectadas en la empresa, como por el problema que está sucediendo en el servicio al cliente. De segundo, sería como, pues nosotros hablábamos que era como analizar esos resultados o... Pero porque nosotros decíamos que el tercero era proponer como una propuesta de mejora. Entonces, por eso los hacíamos así, como identificar, analizar y proponer. Ok, muy bien. Muy, muy bien. Bueno. Listo, Juliana Osorio. Juliana, me dijiste que estabas por aquí. Profe, Juliana me escribió ahorita por WhatsApp que se le fue la de Internet en la casa. Ok. Listo. María José Aguirre. Sí, profe. Bueno, María José, tú tienes un plan estratégico de empresa de la auténtica antioqueña para su posicionamiento. Ese plan estratégico para lograr diseñar ese plan estratégico, ¿qué debes hacer? ¿Cuáles serían los pasos para diseñar ese plan estratégico? Analizar el entorno de la empresa, analizar el entorno de la empresa, analizarla también internamente, analizar el servicio. O sea, análisis de entorno internos internos y externos, ese es el primer objetivo y ahí ya te sale servicio, te sale competencia, te sale producción, te salen todos esos elementos de análisis. Sí. ¿Cuál sería el siguiente paso? Sí. ¿Ya tienes esos análisis de entornos? He pensado como identificar como la percepción de los clientes con respecto a la marca. Ok. Medir la percepción de los clientes internos y externos, ¿no? Sí. Frente a la marca. Y pues también cómo determinar la cantidad producida en un día, determinar el área de producción. Ok, entonces, bueno, determinar la cantidad no, sino determinar el área de producción. Sería más bien como hacer una propuesta o elaborar una propuesta de logística en el área de producción para tener mayor eficiencia en el proceso. Listo, chicos. Estaba sorprendido, creía que estaba o solo, que me había quedado solo en la clase o que ustedes no habían estudiado lo que yo había preguntado. Lo que yo estaba preguntando, pero bueno, ya me da un poquito más de tranquilidad que si están un poco más centrados. Entonces, chicos, para terminar, en las herramientas ustedes tienen este cuadrito que nos ayuda a mirar algunas, algunos verbos, perdón, algunos verbos, dependiendo del nivel que estamos haciendo en nuestra investigación. ¿Qué es nivel exploratorio, qué es nivel descriptivo y qué es nivel explicativo? ¿Quién me puede ayudar dándome ideas a qué se refiere cada uno de esos tres niveles? Bueno, ¿cómo están tan calladitos, Juan Pablo González? Juan Pablo, me dijiste que estabas por aquí presente. Sí, mi señor. Bueno, contame, ¿a qué te suena al menos el nivel exploratorio? Cuando hablamos de nivel exploratorio, ¿eso qué será? Una investigación de nivel exploratorio. Estamos como explorando, descubriendo, conociendo un poco más sobre el tema. Ok, bueno, vamos a tener esa primera percepción de Juan Pablo. Melisa García, también me dijiste que estabas aquí. Melisa. Hola, profesor, buenas noches. Hola. Melisa, entonces hablamos de un nivel descriptivo, de un segundo nivel descriptivo. ¿Cuál sería ese nivel descriptivo y cuál sería la diferencia con el exploratorio? A ver, pues el exploratorio básicamente es como lo que decía mi compañero, descubrir, ¿cierto? Entonces pienso que la diferencia con la parte descriptiva es como que esa se enfoca como más en medir, como ser más preciso, pues pienso yo. Ok, vamos por allí. Y vamos a preguntarle a, ¿a quién, a quién, a quién? ¿Quién por aquí? Cindy Estefany Muñoz. Sí, señor, por aquí estoy. Contame el nivel explicativo. ¿Y cuál sería la diferencia con base en lo que nos explicaron tus dos compañeros del exploratorio y del descriptivo? ¿Cuál sería ese nivel explicativo? Pues considero que el explicativo es el que ya responde a los interrogantes o, de pronto, el que da a conocer las causas de lo que estamos y de lo que queremos investigar. Muy bien, muchas gracias. Sí, como explicativo mejor, dije, es que no quería decir lo mismo. Ok, entonces miren, miren lo interesante, como ya nosotros podemos tener un preconcepto de lo que es cada uno de estos conceptos que están aquí. Entonces, cuando nosotros hablamos del nivel exploratorio, hablamos, como lo decían hace un momento, hablamos más del conocer. En la exploración, uno lo que hace es un acercamiento, un primer acercamiento al objeto de estudio, ¿cierto? Entonces, cuando uno va a hacer una investigación de mercados, es una cuestión muy exploratoria, porque uno apenas va a conocer el mercado. Entonces, ahí están verbos como estudiar, como indagar, como sondear, ¿cierto? Como de acercarse, como de hacer un primer acercamiento. En el descriptivo, y en este nivel está la mayoría de las investigaciones de ustedes, miren que el primer verbo está, es el analizar. Y casi que todos ustedes, en el primer objetivo específico, me hablaron de analizar el entorno, de analizar la situación, de analizar. Entonces, el nivel descriptivo me va a servir no solamente para explorar, para conocer, para acercarme, sino para describir, por eso se llama descriptivo, para describir qué sucede con una problemática en particular o con una situación en particular. En el descriptivo, normalmente yo ya tengo conocimiento, es decir, ya he superado la etapa exploratoria. Entonces, muchos de ustedes, y parte de la primera pregunta que les hacía al comienzo del semestre es, ¿qué te gusta, qué te apasiona investigar? ¿Cuál es el área que a ti más te encanta? Porque ya partes de un conocimiento. Entonces, ese descriptivo va a ser un objeto de investigación o un tipo de investigación, está en un nivel, un poco por encima del exploratorio. Y miren que aquí hay verbos como analizar, calcular, caracterizar, clasificar, comparar, cuantificar, describir, examinar, identificar y medir. Es decir, cuando yo puedo describir algo, es porque ya lo conozco, ya he avanzado, ya he avanzado desde la indagación y me he ido más a la descripción. Cuando yo he hecho una exploración, pues ya puedo cuantificar eso a cuánto equivale. Entonces, cuando yo digo realizar una exploración de mercado, estoy cuantificando, como su nombre lo indica, cuánto es el potencial del mercado. Entonces, estos verbos nos van a marcar algunas tendencias sobre este nivel descriptivo. Y el nivel explicativo es ya el, digamos, como el top en el cual yo voy a hacer una contrastación. Esa palabra suena horrible, pero así se dice en el argot. Una contrastación, o mejor, voy a contrastar la información de ese nivel descriptivo. Es decir, el exploratorio me permitió acercarme al conocimiento. El descriptivo me permitió decir, yo ya sé, entonces venga, se lo describo, venga, le cuento qué es lo que pasa. En el explicativo estoy yendo mucho más allá. Es ya un nivel un poco superior en el cual yo voy a explicar por qué pasa lo que pasa en ese nivel. Por qué avanza, cómo avanza en ese nivel descriptivo hacia el nivel explicativo. Es decir, en el nivel explicativo van a aparecer verbos como el comprobar. Cuando yo estoy proponiendo que voy a comprobar algo, es porque tengo las suficientes bases teóricas y prácticas para demostrar, comprobar que algo sucede por una causa determinada. O voy a determinar. Estos ya son verbos que nos ponen en un nivel muy alto. Si nosotros habláramos para un ejemplo que es obligado y que es muy común, sería la vacuna, la vacuna del COVID. En el primer momento, por allá en marzo, en febrero, marzo del año pasado, que se empieza a investigar, todavía no se sabe nada. Entonces, se tiene que empezar por explorar cómo es que funciona el virus, cómo es que ataca al cuerpo humano. Entonces, ahí los investigadores están en una fase muy exploratoria, muy de conocer, de definir, de descubrir, en fin, de ir conociendo, de ir estudiando cómo era que funcionaba el virus. Ya cuando tienen ese conocimiento, ya ahora sí pueden hacer una propuesta y a partir de ese análisis pueden calcular cuál es el nivel de efectividad, por ejemplo. O pueden proponer algunas vacunas y algunos elementos que van a salir para el cuidado. El lavado de manos, la desinfección, la vacuna, el uso de tapabocas. Es decir, ya se analizan algunos de los elementos desde el nivel exploratorio. Ahora, cuando ya sale la vacuna y se empieza a vacunar la gente, entonces en unos años podremos comprobar la efectividad de esa vacuna. O podremos demostrar si el virus se superó o no se superó. Pero miren que para el nivel explicativo, yo estoy diciendo, hay que esperar unos años. Es decir, en el nivel explicativo, bueno, hay una investigación, que es la de los chicos que van a investigar sobre el potencial exportador de Colombia. Ellos ya tienen datos de 2012 a 2019. Bueno, no recuerdo el rango 2012 a 2019, en el cual van a hacer una investigación de nivel explicativo. Porque ellos van a establecer, por ejemplo, cuáles son los productos de posibilidades de exportación. Van a evaluar qué ha sucedido. Entonces, esa investigación, por ejemplo, está en el nivel explicativo. Entonces, los verbos deberían estar muy por este lado. Muy por este lado. Chicos, para ir concluyendo. Los verbos, el uso de verbos. No todos los verbos sirven. ¿Por qué no sirven todos los verbos? Porque no todos los verbos yo los puedo demostrar. No todos los verbos yo los puedo cuantificar. No todos los verbos yo los puedo verificar. Es decir, yo puedo verificar un descubrimiento. Descubrir, ok, quiero mirar el resultado. Si descubrió o no descubrió. Detectar, sí. Estudiar, sí. Pero hay verbos que no son medibles. Que no son cuantificables. Que, por lo tanto, no son muy útiles en términos de la investigación. Como, por ejemplo, abordar el conocimiento. ¿Cómo mide uno un abordaje de un conocimiento? Otro. Es que cuando tengo estos verbos aquí, solamente pienso en ellos y se me olvidan los que aparecen con mucha frecuencia. Contribuir. ¿Cómo uno determina cuánto contribuyó? Si esa contribución es significativa o no es significativa. Entonces, ese tipo de verbos, siempre piense, este verbo se puede medir, este verbo se puede cuantificar. Efectivamente, este verbo es suficiente para que yo lo pueda utilizar y lo pueda medir en mi proyecto de investigación. Eso es, en términos generales, lo que nos surge cuando vamos a redactar verbos. Hay diferentes metodologías para escribir los verbos. Generalmente, hay una metodología que a mí me gusta mucho, que es, empiece con un verbo en infinitivo, que es la acción. Hable de la acción. La característica de esa acción y para qué va a determinar esa característica. Eso, en términos de investigación, ya nos da un objetivo completo. Normalmente, en planeación estratégica, y ustedes que son de ciencias administrativas lo saben, cuando uno hace objetivos en planeación estratégica, los objetivos tienen condiciones, y generalmente son de tiempo y de cantidad. Entonces, generalmente, cuando yo planteo objetivos en planeación estratégica, le pongo un tiempo. En investigación, a veces no funciona muy bien colocarle a los objetivos específicos tiempos. Normalmente, el tiempo va en el objetivo general. Investigar las exportaciones de 2012 a 2019. Ah, ok. Pero hay restrictores que sí deben ser necesarios. Es decir, si yo voy a proponer un plan de mercadeo, y eso se los decía en los antecedentes, ¿para quién? ¿Para dónde? ¿Para la ciudad de Cali? ¿Para los jóvenes universitarios? ¿Para quién va ese objetivo que yo quiero alcanzar? Entonces, restrictores, ah, bueno, están de tiempo, de lugar y de cantidad. Entonces, en algunos objetivos se puede determinar la cantidad. Entonces, comparar entre tres ciudades, ah, ok. Ya estamos hablando que son tres y que son ciudades, o entre tres barrios. Ah, listo. Caracterizar las once principales tendencias del mercadeo. Ah, ok. Entonces, estoy caracterizando una cantidad. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta a la hora de redactar los objetivos. Porque como su nombre lo indica, entre más específicos sean, más información me va a dar para poder desarrollar mi proyecto de investigación. Chicos, preguntas sobre los objetivos. Yo, profe, tengo una pregunta. O sea, uno puede usar para cada objetivo un verbo. Por ejemplo, tú ahorita nos estabas como mostrando como varios verbos para el descriptivo y así, ¿no? Entonces, pues, no sé, por ejemplo, para el primero, que es como referente para conocer. Entonces, algo parecido. Entonces, ya luego, digamos, de que el segundo sea enfocado para describir la situación. O, o sea, como que todos los objetivos tienen que estar ligados como al descriptivo, supongamos. O puede ser uno por cada nivel. Eso, Luisa Michel, muy chévere tu pregunta. Muy interesante. Y puede que la investigación se mueva entre dos niveles. Entre un nivel exploratorio y descriptivo o entre un nivel descriptivo y explicativo. Puede que se mueva dentro de esos dos niveles. Lo importante es que establezcas cuál es el nivel que tiene mayor relevancia o mayor prevalencia en tu investigación. Y desde allí, trates de buscar los verbos en ese nivel que mejor se ajustan. Es posible que de pronto te toque recurrir al siguiente nivel. Lo que no es muy usual es que nosotros estemos en un nivel bajo y nos vayamos a un nivel alto. Es decir, no es normal que yo en mi investigación, por ejemplo, coloque, si estoy en el nivel exploratorio, estoy hablando de detectar y que en alguno de los objetivos me vaya hacia acá. Y generalmente, esto sí, para que lo tengan muy en cuenta y a propósito de la pregunta de Luisa Michel, me parece muy importante. El objetivo del verbo, del objetivo general, tiene que ser superior a los de los objetivos específicos. Es decir, si tú planteas un objetivo general en el nivel exploratorio, los objetivos específicos no pueden ser del nivel descriptivo. Tienen que mantenerse en el nivel exploratorio. No, es que necesito un descriptivo. Ah, o sea que el objetivo específico es superior al general. Entonces, ese objetivo específico debería volverse el objetivo general. Entonces, es mejor tener en el objetivo general, por ejemplo, un nivel descriptivo y en los específicos, movernos entre el exploratorio y el descriptivo. En algunos casos, por ejemplo, ustedes están proponiendo diseñar un plan de mercadeo, diseñar planes de mercadeo. El diseñar planes de mercadeo normalmente está por aquí, por el nivel del establecer, del determinar estrategias de mercadeo, ¿cierto? Determinar un plan de mercadeo. Entonces, miren que están en el nivel explicativo, pero puede que ese sea el objetivo general. Los objetivos específicos deberían de estar máximo en el nivel descriptivo. No podemos, no podemos, a propósito de la pregunta de Luisa Michel, poner en el nivel explicativo el objetivo general y los objetivos específicos en el nivel exploratorio. Porque eso quiere decir que para llegar acá, ni siquiera he explorado las cosas. Entonces, esta ruta es muy importante que la tengamos en claro. Este es el nivel máximo. Cuando yo estoy en este nivel o cuando ya estoy pisando este nivel, es porque puedo estar por estos niveles. Es decir, si tú estás en un edificio, este es el quinto piso. Bueno, lo pongámoslo en tres pisos. Este es el tercer piso. Pero para tú poder estar en el tercer piso, tuviste que haber pasado por el segundo. Es decir, tú puedes tener todavía un pie en el escalón de abajo, en el escalón que está en el segundo piso, y estar pisando con el otro pie el escalón del tercer piso. No es posible que tengas un pie en el primer piso y el otro pie en el tercer piso. Es decir, no sería lógico que eso sucediera. Entonces, la pregunta de Luisa Michel es, ¿yo puedo tener un objetivo en cada nivel? No, Luisa Michel. Puedes tener en máximo dos niveles. Lo ideal es que esté en un solo nivel. Pero, si es necesario estar en otro nivel, que el otro nivel no sea superior al objetivo general. Es decir, si el objetivo general está en el exploratorio, todos están exploratorios. Si estamos en el objetivo general, en descriptivo, podemos tener del nivel exploratorio. Si el objetivo general está en el nivel explicativo, podemos tener del nivel descriptivo. Luisa Michel, ¿respondí tu pregunta? Sí, profesor, muchísimas gracias. Ok, chicos, ¿alguna otra pregunta, alguna otra cuestión sobre los objetivos? Ok, si no hay más preguntas, entonces damos por concluida la clase. Eh...